Bueno, esta noche es preciosa, esta noche es inmensa. Alguien decía que la salsa no podría estar en concierto. Al que lo pensó, yo le voy a decir. ¿Qué dices ahora? Soy un hombre, solo un hombre, que sin ti no sé qué hacer. Pues para un hombre como yo, para un hombre como yo, que goza aceptarte una mujer como tú, una chica como yo. Ay, amor, que te hará volver y te hará olvidar esa riña de ayer. Sí, tal vez te pude ofender, pero no veas tú mis palabras como un espada que hiere y mata. ¿Cómo podría hallar lo que más me hace falta? Si solo tú, siempre a pesar de todo tú, aunque a veces no te convenza y mi vida te quede inventa. Si solo tú, a fin de cuentas eres tú, la macuela de esta novela, quien me entrega la primavera más azul. Por eso vuelve y ya no te vayas, que para mí solamente hace falta una mujer como tú. Anda. Para un hombre como yo, hace falta una mujer como tú. Olvita lo que pasó, porque solo por error. Para un hombre como yo, hace falta una mujer como tú. Ay, que ni la mala eres tú, ni el bueno soy yo, que iguales somos los dos. Para un hombre como yo, y yo y tú, hace falta una mujer como tú. Oye, mira, solo como tú, aquí no hay dos como tú. Ahora tú, te lo juro mambo, 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 mambo te lo juro mambo. Mambo, 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 mambo para ti, mambo, mambo. Y ahora quien delész,, a todo el mundo va a cantar guapa, 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 guapa. Eso Súbelo Listo Eso Bueno, te repetimos Todo el mundo que está ahí arriba también Guapa Eso Otra vez Hermoso Somos ustedes tremendos cantantes Juego Élite Y ahora ya voy así Tú la que me hace vivir Y tú la que me matas Aquí la abuela eres tú Para mí De esta no te me escapas ¿Qué vas? Tú la que me hace vivir Solo tú Tú la que me matas Y la abuela eres tú Para mí De esta no te me escapas Mi pasado y mi presente Todo ya te pertenece Tú Mi vida Tú Mi muerte Razón más que convincente Tú la que me hace vivir Solo tú Tú la que me matas Nadie amare Para mí De esta no te me escapas No te vas De esta no te me escapas De esta no te me escapas De esta no te me escapas Y yo me voy así De esta no te me escapas 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 No te vayas Yo ni mi vida Te la di toda Porque yo nadie te adora ¿Qué más? A ver qué no es ahora Mira Si te he entregado la aurora Que di mi vida Te la di toda Solo a ti Que yo nadie te adora A ver qué no es ahora Y yo te juro Nunca más te dejo sola Que di mi vida Te la di toda Que yo nadie te adora Dime A ver qué no es ahora Ay Me abracen esta boca Que di mi vida Te la di toda Que yo nadie te adora Dime A ver qué no es ahora Dime 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 ¿Qué haces así? ¿Qué haces así? Que di mi vida Que di mi vida Más que yo nadie te adora Eso A ver qué no es ahora ¿Qué lindo? Anda Como si iguales Tú y yo y yo y yo y tú Igualito Le pido Que mi la madre Es tu Igualo soy yo Solo le pido Y que le vuelva a repetir Como si iguales Que lo que somos tíos Igualito Claro que sí Somos iguales Igualito Igualito Somos iguales Igualito Como si iguales Igualito Somos iguales Mano para arriba Igualito 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 Como si iguales Igualito Como si iguales Igualito Igualito Como si iguales Igualito Como si iguales Igualito Como si iguales Igualito Segurito